Amigos, hoy haremos algunas manualidades de papel Roblox. Ahora tenemos que tomar... ¡Ay, vas a tardar mucho! Te mostraré cómo lo hacen los profesionales. Y hasta corté perfectamente el exceso. Sí, sí, eres todo un profesional. En trucos de magia, pero yo soy un verdadero artesano. Y mientras bromeas, yo dibujo algo para la manualidad. Oye, Sammy, voltea. Te mostraré algo. ¡Ajá, caíste! Roger, ¿en serio? Esa cosa no me asusta. Por favor. Creo que mi broma era débil, pero dibujaste monstruos geniales. Solo les falta el color. Lo arreglaremos ahora. Bien, ¿todo funcionó para ti? Seguro, mira cómo quedó. Ahora hay que armar las dos partes. Pero, Roger, la imagen es prácticamente invisible. Es mejor usar otro fondo. No, esto es perfecto. Solo hay que iluminarlo un poco. Luce, no hay problema. Toma, tengo una linterna. ¡Oye! No, Sammy, esto no nos sirve. Vamos a tomar esta. Veamos qué tan real es tu linterna de papel. Lo suficientemente real como para esto. Mira, puede iluminar cualquier parte del dibujo. Y puedo iluminar cualquier parte de mí. Sammy, qué gracioso. Creo que terminamos con esta manualidad. Ahora, ¿cuáles son las palabras correctas? Lo llamaré un monstruo sin huesos. Después de todo, se doblará en todas direcciones. Suena interesante. Quiero hacer un... Transformer también. No será un Transformer como tal. No se convertirá en auto o algo así. Tampoco puede convertirse en una persona. Solo los brazos y las piernas se mueven. ¡No es justo! ¡Quiero un Transformer! Tranquilo, haremos un Transformer la próxima vez. ¿Sí? Entonces quiero participar en lo que sea que estés haciendo. Está bien, no me importa. Ya ayudaste, de hecho. Doblando las esquinas y las voy a desdoblar. ¡Ay, mi feta! ¡Nadie aprecia mi trabajo! Yo me voy de aquí. Sammy, ¿cómo puedes pensar eso? Hice eso por el bien de la manualidad. Permíteme hacer unos pliegues más y la base queda lista. Sí, sí, no te estoy escuchando. Entonces, ¿qué estás haciendo? No, no voy a mirar. Estoy dando los toques finales antes de pasar al dibujo. Ya casi terminamos. ¿Dónde están mis marcadores? ¡Ah, ah! De ninguna manera. Hoy yo voy a dibujar a todos los monstruos. Claro, Sammy. ¡Adelante! Un par de líneas por aquí, otras por allá. ¡Y esto será impresionante! ¡Ay, mi monstruo es maravilloso! ¡Es imposiblemente bonito! ¡Ah, estoy un poco cansado! Confío en ti, Roach. Tú puedes seguir a partir de acá. ¡Qué gran honor! Me siento halagado. Bueno, ya. Déjame hacerlo. Agreguemos color a nuestro monstruo. Y estará listo para probarlo. ¡Espera, espera, espera! ¡Aún necesitas doblarlo! ¡Ahora sí! ¡Guau! ¡Está genial! Y se puede doblar así o así. Ahora parece que está bailando. ¡Ja, ja! ¡Wup, wup! ¡Oye, Roach! ¡Roch! ¡Ay, no puede oírme! ¡Está jugando! Vamos a darle unos segundos más. ¡Y ahora sí que vamos a crear! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, solo la pata de un monstruo sobresaldrá. ¡Grr! ¡Como esta! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora te voy a arrastrar a mi guarida! ¡Sammy, basta! ¡Te estoy viendo! ¡Déjame continuar! Solo el dibujo del lápiz no es del todo visible. ¡Y ahora el monstruo decidió terminarlo! ¿Ah, sí? ¡Vamos, monstruo! ¡Devuélvemelo! Así es como debería ser la pata de un verdadero monstruo. Recuérdalo. Por supuesto que lo haré, Sammy. Pero nos estamos olvidando del monstruo. ¡Entonces lo voy a retar a una pelea! ¡Sal de ahí, tú! ¡Y uno, y dos, tres! ¡Bam! Veamos el resultado. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Eso es lo que sucede cuando un profesional como yo trabaja! ¡Mira! ¡Lo hicimos bien! ¡Es como si el monstruo atravesara mi palma! ¡Déjame ver! ¡La pata de mi monstruo no puede pasar! ¡Es que es tan increíble que decidí quedármelo! ¡Déjame echarle un vistazo! ¡Ay, toma esto! ¿Qué tenemos aquí? ¿Otro monstruo? ¡Es difícil de saber! ¡Sammy, es tu dibujo! ¡Términalo! ¡Fácil! Sinceramente no recuerdo exactamente cuándo dibujé este. Aparentemente hace mucho tiempo. ¡Ajá! ¡Uh! ¡Casi se me olvida! ¡También puede ser brillante! Déjame agregar color un poco por aquí, por allá. Este será un verdadero monstruo. Sammy, ¿no crees que este dibujo está mal hecho? Puedes mejorarlo. Este es el boceto para ti. Así que puedes dibujar un monstruo completo. ¿Es una forma interesante de dar órdenes? ¿Y vas por algo de comer? Pero por supuesto, las ideas creativas requieren fuerza y energía. El viejo Sammy. Bueno, casi termino. Hagan lo mismo que yo, amigos, y su monstruo quedará igual de genial. Los bocadillos están listos. Quiero decir, los escondí en un lugar seguro. ¡Ajá! Solo me distrajiste para comerlos todos. Pero mira los dibujos que hice. ¡Uh! Soy un monstruo aterrador. ¡Todos me tienen miedo! Roger, estás asustando a la audiencia. Mejor mira aquí. ¡Qué recete de papel! ¡Tan divertido! ¡Ay, me gusta mucho! Sammy, eso no es un resorte. Es una base para la próxima manualidad. No sé, no sé. Oye, traelo de vuelta mejor. Muy tarde. Ya dibujé un monstruo. No saltará sobre él, ¿o sí? ¡Ja! ¡Qué divertido! Roger, ya terminaste porque quiero ver el resultado. ¡Ja, ya terminé! Mira, qué bien se esconde el monstruo. Está escondiendo algo más. Aquí hay algunos bocadillos deliciosos. ¡Comparte conmigo! ¡Yo también quiero! Bueno, quédatelos. Amigos, estén atentos. Comeremos algo y estaremos de regreso. Oye, Sammy, ¿por qué tengo estas dos piezas? ¿Qué haremos con ellas? Vamos a pegarlas en el tablero y dispararles con arcos. Tengo una mejor idea. Las pegaremos en este cartón. ¡Pop! Las piezas están listas. ¿Qué opinas? Ahora no. Necesito encontrar un lugar para estas piezas. ¡Oh, de verdad podría usarlas! ¡Gracias! ¡Hm! Vamos a modificarlas un poco. ¡Pop! Ahora las armaremos y obtendremos una buena base para la próxima manualidad. ¡Roger, mira aquí! Tengo una idea brillante para estas piezas. La mía es mejor. El marco de esta manualidad ya casi está. ¿Y por qué pusiste una diana? ¡Quiero disparar flechas o lápices al menos! ¡Ay, estoy aburrido! ¡Espera, espera! ¡Oye! No hay necesidad de lanzar lápices. Prefiero ponerlos en la manualidad. ¡Uno podría ir aquí y el segundo aquí! Vamos a desplazar papel. ¿A qué te refieres con desplazar? ¡Ponlo y sácalo! ¡Así, mira! En realidad, no. Primero hay que pegar el papel en un lápiz. La cinta adhesiva nos ayudará. Ahora enrollamos el papel en el lápiz, pero no por completo. Y lo enrollamos también en el segundo lápiz. Así. La manualidad está lista. ¡Ahora lo entiendo! ¡Déjame dibujar un monstruo correctamente! ¡Wash, wash, wash! ¡Voilá! ¡Guau! ¡Lo aplanaste! Pero lo hiciste bien. Ahora solo hay que delinear y colorear al monstruo antes de que se meta bajo la prensa. Solo hay que dividir al monstruo en antes y después. ¡Ajá! ¡Así! Y ahora, Sammy, escondemos al amigo aplanado. ¡Pop, pop, pop! ¡Sí, sí! ¡Enróllalo hasta que ya no puedas verlo! Ahora mostremos a los espectadores cómo funciona. El monstruo normal se mete aquí y sale aplanado. ¡Yujú! ¡Muy bien, Rush! Vamos a jugar afuera ahora. Tenemos suficientes juegos. Sammy, espera. Tengo una idea más. La hacemos y luego nos vamos. Comenzamos con un dibujo. ¿Te gustará? ¿Seguro? Yo también tengo algunos dibujos a juego. ¡Qué bien! Esto nos ahorrará tiempo. Veamos. ¡Guau! Parece que te hubieras preparado para la manualidad. Ahora solo los partiré a la mitad. ¡Allá! ¿Qué? Rush, no te deje cortarlos. ¡Los arruinaste! No los arruiné. Solo los preparé para la manualidad. ¿Puedes ayudar? Repitan el mismo paso con el resto de las piezas. ¡Bácil! Y puedo trabajar mucho más rápido que tú. Debí confiar en ti durante todo el proceso. Es posible que ya hubiéramos terminado. Ahora hay que pegar las piezas. Vamos, Sammy. ¿Dónde está la siguiente imagen? Aquí está. Mira cómo la voy a lanzar con cuidado. Así trabajamos los profesionales. Sammy, nuestros amigos ya saben que eres genial. Amigos, si están de acuerdo, presionen like. Ahora voy a cubrir todo con pegamento. Ajá, sí. Muy bien, así. Vamos a untarlo por completo. Vamos a poner la última pieza y la manualidad queda lista. ¡Lo logramos! Miren cómo cambian las imágenes. Así. Y ahora así. ¿No es increíble? ¡Wow! ¡Me encanta! Vamos a echar otro vistazo a todos los juegos que hicimos hoy. Me gusta como piensas, Slime. ¡Sí! Si les gustaron nuestros juegos, presionen like. ¡Adiós! ¡Y vamos a caminar! ¡Nos vemos pronto! ¡Woohoo! ¡Nos vemos pronto! ¡Qué son hemos ch acostumbrado! ¡Qué son hemos ch Strime! ¡Hanálto! ¡ERoy! Gracias por ver el video.